...graves que pueden incurrir los funcionarios, ¿no? Y en su artículo 59, fíjense lo que dice, será responsable de contratación indebida el servidor público que autorice cualquier tipo de contratación, cualquier tipo de contratación, ¿eh? Siendo SPEN, no siendo SPEN, lo que aquí... Así como la selección, nombramiento, designación de quien se encuentre impedido por disposición legal. Fíjense este término, se encuentre impedido por disposición legal, no dice que con sentencia o sin sentencia, alguna disposición legal que le diga que no pueden contratarlo, ¿sí? Pero además dice, o que sea inhabilitado por resolución de autoridad competente, ¿no? ¿Sí? Y menciona ahí algunas otras hipótesis, ¿sí? ¿Vale?